Breves del espectáculo. Christian Nodal hace su sueño realidad. Ya vive con Belinda en esta preciosa mansión. Hola, les comento que la relación de Belinda y Christian Nodal conocida como Nodeli hoy más que nunca genera emoción entre los fans, puesto que Christian Nodal confirmó que se casarán el próximo año y los dos enamorados han dejado pistas que confirman que ya están viviendo juntos y muy contentos. Después de que Christian Nodal compartió una foto junto a su fiel compañero Zoro, varios mensajes llamaron la atención y dejaron entrever que el artista ya no vive en la casa de sus padres, sino con su amada Belinda. Diversos medios indican que Christian Nodal se mudó a vivir con su novia Belinda, con quien reafirmó sus planes de boda en una nueva entrevista. Ante la publicación del intérprete de Adiós Amor en Instagram, donde aparece con su perro Zoro, la mamá y la hermana del cantante escribieron mensajes que levantaron sospechas. Extraño a Zorito más que a ti, escribió a Meli, la hermana de Nodal. La mamá del cantante doña Christian Nodal aumentó más las sospechas ya que expresó lo mucho que extraña ver a su hijo. Los extrañamos pa arroba Nodal, escribió la madre del intérprete. Y aunque poco después estos mensajes fueron borrados, dejaron evidencias de que Christian Nodal y Belinda se encuentran muy felices viviendo juntos, ya que la estrella del pop confirmó que están viviendo juntos cuando se grabó jugando con Zoro. Recordemos que hace poco surgieron un informe sobre una increíble propiedad que Christian Nodal le regaló a Belinda. La periodista Elisa Berinstein reveló la existencia de dicha residencia. Christian Nodal no es catima en gastos para consentir a su novia y a la que espera será la madre de sus cinco hijos. También se dio a conocer que la propiedad está valuada en unos 670 mil dólares. Según detalla la famosa periodista, es muy lujosa y está ubicada en una área muy privada en el estado de Sonora, México. Según Elisa Berinstein, Christian Nodal quiere demostrarle a Belinda que él es un novio muy espléndido. Belinda y Christian Nodal han permitido conocer algunos vistazos de la mansión que comparten, donde se puede ver que disfrutan de amplios espacios para jugar y divertirse con su mascota llamada Zoro. También se dio a conocer que Christian Nodal le pidió a Belinda decorar la propiedad para que ella pudiera imprimir su propio estilo y sentirse muy cómoda. Desde que Belinda y Christian Nodal trabajaron en el reality show La Voz México, el cantante de Regional Mexicano expresó sus deseos de llevar a su novia a vivir con él, un sueño que todo indica que ya se hizo realidad. Christian Nodal ya ha hablado de sus planes de compromiso e incluso una boda, pues el cantante espera formar una familia de cinco hijos con su amada. Y bien, ¿qué piensas de la hermosa mansión donde viven Christian Nodal y Belinda? Escribe tu opinión en los comentarios. Si te parece interesante este video dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Y si eres fan del anime y del manga, te recomiendo el canal que se llama Cartogamer, seguro te divertirás. Mandamos cariñosos saludos a María de Baechli, Francis Carolina, Cecilia Girón, Maite Vargas, Pepe Guerra Santos, Luis Felipe Tineo Mucha. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima.